He encontrado en tu amor La fe perdida Ahora tiene mi vida una razón No sé si fue el embrujo de tus ojos Que ligera tus labios Roben el corazón Hoy sé que en los mil besos Que te he dado en la boca Se me fue el corazón Si dicen que es pecado querer Como te quiero Quizá tengas razón Pero que ha de importarme Todo lo que me digan Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte He de seguir pecando Porque lo he de negar Te seguiré queriendo Te seguiré besando Aunque me vuelvas loco Hasta que me regreses El corazón Que en besos Deje en tu linda boca Pero que ha de importarme Todo lo que me digan Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte He de seguir pecado amarte Porque lo he de negar Te seguiré queriendo Yo te seguiré besando Aunque me vuelvas loco Hasta que me regreses El corazón Que en besos Deje en tu linda boca